Ya van varios aspectos, la filosofía de Hildebrand es bastante amplia, pero ya en esta de nuestra última intervención, ya van tres de cinco minutos. Él habla también de lo que viene siendo la ceguera moral. La ceguera moral es lo mismo que la ceguera al valor moral. Está enraizada en el ser moral de la propia persona, en su actitud fundamental con respecto al mundo de los valores morales. Es decir, una persona que no es capaz de ver lo importante en sí, tiene una ceguera moral. No se trata de un defecto del cual no se es responsable por incapacidad, sino se trata del tipo de ignorancia que convierte nuestra acción en involuntaria. La ceguera puede referirse a la de tipo individual de un respectivo valor o a toda la esfera moral en general. Hay personas que no son, no son capaces de percibir un determinado valor moral, valor moral y otro, ni siquiera la esfera en general. La ceguera al valor nos muestra sobre todo un punto de partida especialmente adecuado para abordar en terapia. La culpabilidad de la ceguera al valor destaca la relación entre el valor y el ser moral, la capacidad de captar el valor y el ser moral. En cuanto a la ceguera moral, no he leído tanto sobre esta parte, pero sí he leído más sobre lo que son las respuestas al valor, la respuesta afectiva, la respuesta desde la voluntad y sobre las respuestas desde el intelecto. Las categorías entonces de la ceguera total y constitutiva, ceguera moral al valor sería la primera, una pérdida de comprensión de lo bueno y lo malo. Las concepciones bueno y malo son vacías, o sea, no le dan importancia a eso. Parciar ceguera moral, o sea, se da una comprensión primaria de lo que viene siendo un valor, de lo bueno, pero entonces le falta por completo comprender otros valores. Y la mera ceguera moral de subsunción, subsunción, se da plenamente a la comprensión de los tipos particulares de valores, más no de aquello que es portador de esos tipos de valor. Por ejemplo, se entiende el valor de la verdad, pero no ve que la mentira piadosa constituye también una contravención. Es como una contradicción ahí, a pesar de que veo lo bueno, no le doy esa relevancia que merece. Las dimensiones básicas de la moral son la reverencia, la fidelidad, la responsabilidad, la veracidad y la bondad. Son prácticamente los principales valores para prácticamente actuar moralmente. La reverencia es muy importante porque implica observar lo importante en sí. Por eso es prácticamente fundamental, el concepto fundamental, el concepto de la reverencia. Ahí destaca un poquito más lo que viene siendo cada uno de los elementos. Es la madre de la reverencia, es la madre de los valores, pues nos abre a los ojos espirituales y nos hace percibir los valores morales. La reverencia la posee quien ve más allá de su horizonte subjetivo, quien es libre de orgullo y concupiscencia, quien no está pendiente de lo que le satisface, sino quien se entrega sumisamente a lo que es importante en sí mismo. fíjense bien, su antítesis es la irreverencia de orgullo personificada en aquel quien su orgullo lo vuelve tonto. Él en la irreverencia de la concupiscencia personificada en aquel que se dedica a satisfacer sus deseos. O sea, una persona, yo pienso que todo en algún momento caemos en la irreverencia porque no atendemos al valor sino a la satisfacción de los apetitos. La fidelidad. La fidelidad es la consistencia interna de la persona. Su unidad interior es posible solo si nos adherimos firme y constantemente a los valores y verdades descubiertos. No es solo ser leal sino en su sentido latente ser constante en la fidelidad a los valores. Aquí no se habla solamente de la fidelidad bueno, se relaciona con la fidelidad de la persona pero aquí directamente a los valores a los valores.